Cuando abrimos Free Fire de primera plana, pues nos aparece esto, el evento del que animas a hablar, de la Torre Angelical, así que si quieres saber de qué manera Garena siempre nos ha estafado y ahorita no es miente, pues quédate en el video y si eres nuevo suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y también sígueme en vivo como ChuchoyPack para que no te pierdas de mis directos todos los días. Comencemos. Hola, hola, hola Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un video para el canal y esta vez estamos con Free Fire y bueno, el día de hoy Paccheros ha llegado el evento Torre Angelical en donde, bueno, pues se vienen dos pantalones angelicales rojos para hombre y para mujer y bueno, pues vamos a entrar dentro del evento y les voy a explicar un poquito. ¿Por qué les digo que Garena nos engañó a toda la comunidad? ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos el evento Torre Angelical en donde ustedes ya saben cómo funciona, al tener cinco tokencitos de estos que en este caso se llaman token alas de ángel, aquí los tenemos, token a esqueleto de ángel, pues al tener cinco de estos pues vamos subiendo lo que sería la torre, aquí la tenemos en esta partecita la Torre Angelical y ganando sus diferentes premios, los cuales son una sala personalizada, pingüino, un emote con pingüinito de la verdad que está bonito, no nos vamos a engañar, también tenemos por aquí esta skin de McLaren Free Fire Neon Cibernético que también está muy bonito y por último tenemos el skater nocturno. Pero bueno, checho, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo? Pues lo malo es que si nos vamos a los premios el pantalón angelical hombre y el pantalón angelical mujer se encuentran dentro de la bolsa de premios, cosa que no debería ser así porque Garena, Garena, en su canal oficial nos había dicho que esto no iba a ser así. Y es que ya saben ustedes que el día lunes siempre en lo que sería el canal oficial Garena Free Fire Latam en YouTube, pues ellos nos pasan lo que sería un video a lo cual podríamos decirle o llamarle digamos un spoiler a lo que es la agenda semanal que salió el otro día, o sea los días martes. Entonces Bill ahí en este video de Airdrop el día lunes pues nos explicó cómo estarían llegando los pantalones angelicales y aquí podemos escuchar un dato que la verdad que es muy claro y nos había una idea de cómo iban a llegar. ¿Listos para escalar la nueva torre de tokens? Realiza giros y llena la barra de objetivos. Si ven, o sea, iniciando pues nos dice que si estamos listos para la nueva torre de tokens y pues que demos giros con diamantes obviamente y vayamos escalando lo que sería la torre de giros y ahorita nos va a decir para qué. Al cumplir cada meta podrás canjear recompensas como... Y ahí nos dice que al cumplir cada meta, o sea, cuando vayamos ganando lo que serían los tokens de esqueleto y ángel, pues vamos a poder ir canjeando, ojito porque ella dice canjeando, que podremos canjear premios como... Pantalones angelicales rojos, hombre. Pantalones angelicales rojos, mujer. Que podremos canjear lo que serían los pantalones angelicales rojos, hombre y los pantalones angelicales rojos, mujer. O sea, que estos ítems desde lunes nos había dicho Garena que iban a salir aquí en la torre angelical, que al yo tener lo que serían 4 o 5 o 3 tokens de esqueleto y ángel, pues iba a poder ya canjear lo que serían los pantalones. Pero pues no salió así porque nos sacaron fue el emote, nos sacaron fue el neón cibernético y nos sacaron el skater nocturno. Bueno, esto quiere decir que este evento debería ser más o menos así como lo están viendo en pantalla. De primero estar el skater nocturno, de segundo estar lo que serían los pantalones angelicales hombre y de tercero los pantalones angelicales de mujer. Debería ser así por como está, digamos, dicho en airdrop. Entonces no sé la verdad si fue un error de redacción o simplemente nos engañaron de nuevo, ¿vale? Entonces vamos a ponerle por aquí en ver premios y como ven pues tenemos los dos pantalones angelicales dentro de la bolsa de premios y donde está todo el relleno más los tokencitos. Todos sabemos que es muchísimo más fácil conseguir 5 tokencitos a que esos pantalones salgan. Todos sabemos eso, aunque obviamente hay excepciones, hay cuentas o no sé, hay gente muy de buenas que se lo pueden sacar incluso con un giro de 19 diamantes. Pero también sabemos todos que es demasiado, demasiado complicado, es demasiado difícil y que eso le pasa a una persona en un millón, ¿vale? Y entonces es muchísimo más fácil por ahí con unos 1000, 1200 diamantes llenar toda la torre de tokens y ahí ya podíamos canjear, como dice Bel, canjear lo que serían los pantalones. Y no estaré esperando echarle 2000, 3000 diamantes y que no salgan porque ya me pasó con lo que sería el evento anterior de la torre angelical de los pantalones azules. En donde yo me saqué todo el evento, ahí como ustedes están viendo tenemos aquí la chaqueta, por lo tanto también tengo la chaqueta de hombre, tenemos la gorra, por lo tanto tengo la guerra, la gorra de hombre también. Y bueno, pues los pantalones angelicales femeninos sí que los tenía, pero le gasté muchísimos diamantes, me salió toda la torre angelical y los pantalones angelicales azules nunca me salieron. Si ustedes son súper seguidores del canal van a saber que eso es cierto porque yo sé que se vieron esos videos, eso fue hace 5 meses y no estoy mal. Entonces, bueno, pues eso era todo, era simplemente una crítica a la mala reacción, no sé, del programa Airdrop o no sé qué pasó, la verdad, ustedes me dejan en los comentarios. Fue una mala reacción, no sé, hicieron mal el video ellos, siguieron a entender otra cosa o si nos engañaron, ustedes me dejan en los comentarios. Y pues ya saben, suscríbanse, activen y sacan panitas en su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no le dio. Nos vemos hasta un próximo video y chau chau.